Quisiera matarte para que no sigas engañando Así como engañaste a mi fiel corazón honrado Pero te perdono porque tú no vales dos cincuenta Que yo gasté un plomo en tu vida sin vergüenza Ay, no vales ni un plomo que yo dispare para matarte Tú no vales nada, vente de aquí para no mirarte Ay, no vales ni un plomo que yo dispare para matarte Tú no vales nada, vente de aquí para no mirarte Oye, Nati, Nati, Nati Tú sí vales y es mil plomos Cadencioso, Andy, cadencioso Y ahora acordeón, y ahora Esto me recuerda a Andrés Durán A Rosario Y a Mayjada, Rafaela Salad Y a Mi Querero Todo el mundo arriba, arriba, arriba Ey, 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 ey Desde su casa todo el mundo Ey, 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 ey Ey, ey, ey Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? Mi gente Primo Luis Miguel Zabaleta Y Paula Andrea Betancur Ey, mi mito, mi compadre Marcos Petro Hola, mundo Pica, 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 pica Me le da rever a la acordeón, rever, rever, rever Vamos, Dayron, vamos Así es que se toca el alemán Compadre Carlos Pinedo, mi hermano Y mi primito Chalán Rosado Hermano de Quiquín Tiempo a votar Dilan Y el gran Gregorio Rivera Cuando yo te amaba y en ti confiaba me traicionaste Heriste mi alma y mi sentimiento lo sepultaste Pero te perdono porque no vales que yo me gaste Ni siquiera un plomo mujer teidora pa' castigarte Ay, no vales de un plomo que yo dispare para matarte Tú no vales nada, vete de aquí para no mirar Ay, no vales de un plomo No vales de un plomo No vales de un plomo que yo dispare para matarte Dispárale, Andy Tú no vales nada, vete de aquí para no mirar Oye, Mauricio Torres En Cincelé Y por la justicia Mi compadre Felipe Eras Felipe Eras Zabaleta, como le dije Buenas noches, muchachos Demuestra tu raza, pollo Que tú todavía tienes esa preparación para el festival fresquecita Así que Merenguea, merenguea Como merenguean los hombres Y por la justicia Vaya, pandi Pa, 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 pa Más hay que comentar a la gente Vamos a ver Comentarios los comentando Luis Fernando Y Nazario Freyja Compadritos Allá va ¿Te gustó, Pulpa González?